Yo soy Montero y me pareció muy lindo, me abrió muchas dudas que tenía, me las sacó y me gustó mucho. ¿Y qué vas a estudiar? Museología. ¿Por qué? Porque siempre me gustó mucho el tema de los museos y eso. Me gustaba más arqueología y paleontología, las dos, pero como usted dijo, está un poquito el tema del trabajo. Y bueno, me gusta mucho más museología también, pero si tengo la oportunidad después de estudiar museología, de estudiar arqueología, lo voy a hacer.